HITOKOTOME GATAIJI TOKODU KINCHO ANONEMITA TOMODACHI NI NARIDA Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Espero que se vea bastante bien. Vamos a comentar antes del capítulo número 9 de HITOKOTOME GATAI BOCHI ¡Anda que se me olvide! Lo he dicho hace un momento en el video que acabo de grabar de... de SANTRY SOYEO pero igualmente os repito aquí Me gustaría mucho que metieseis a mi disco que lo dejo en la información de abajo del vídeo Lo dejo siempre. Me gustaría que os metieseis, ¿ok? Estaría bien, así nos divertimos un poco más, hablamos un poco más Y además me ha ayudado eso un poco con los bots porque soy muy malo ¡Malísimo! ¡Malísimo! Pero bueno, en fin Así que, venga Continuemos el avance El episodio 9 Se llama El Great Curry Pancake Muy bien inglés O sea Genial Por la división de letra abierto De cocina Nako y Sotoca Son diferentes vínculos Ya, me lo imagino Pero la bendición de hoy es Shio Bochi Habla con todos en el lobo No puedo Solo delirios vienen alrededor Vale, aquí estamos viendo aquí Aaaaaah A Bochi Imaginándose ahí Aro con más amigas Y diciéndole por favor Imagino que está diciendo Por favor Bochi, enséñanos Y Bochi está en plan Ay Bochi Bochi aquí está Vamos aquí Super hypeadísima Vamos a ir plan Aro con más amigas Siempre tiene mucha confianza En su imaginación Pero hola Luego No Quiero el guiar En su modo Y encantador ahí Como siempre Encantando a la audiencia Sabiendo que lo tiene muy difícil Si quiere competir contra Contra Bochi Pero bueno El intento Ahí está Ay, ¿tú cómo te llamabas? No me acuerdo No es la media de mi infancia No es la media de mi infancia ¿Cómo te llamabas? Le he dado la historia otra vez Por cierto, ¿sabas? Me lo traes a ver conmigo, lo siento ¿Tú cómo te llamabas? ¿Tú? No sales Voy a tener que buscarlo No, digo Lo mismo le he dado a tu sin querer Y la línea de espalda La carga, la carga Tú puedes Sé que estás exportando un vídeo Sé que estás grabando Pero Tú puedes Y aquí está Creo que es Kako No sé por qué Pero creo que es Kako Kako Kurai Eh, es Kako Bueno, a ver Bueno, justo se ha quedado la imagen No lo dejamos antes Eh, aquí Claro, como siempre En plan de Bochi Ponte seria Ponte bien Coño Bochi en plan No No me pegue No, coño Pero es que coño Es que Bochi se pone muy nerviosa Pobre Déjala ahí La Pobre se desaltera Quiero que ya se toca A A Nako Y a Y a Bochi Emocionazo A veces sí que van a hacer una prueba deportiva No sé si No, la cocina no es Pues eso es prueba deportiva Está emocionadísima Se toca Me da un poco De pena El capítulo anterior Porque cuenta de un poco De eso toca Como vive Y todas esas cosas Que no se sienta sola Que siempre estará con sus amigas Y eso fue muy bonito Ah, pobrecita O sea, me da un poco de pena En verdad Que viva sola Pero bueno Y hay una cosa que se muestra Porque al principio El capítulo Se ve como lavando Los platos Creo que no sé Que estaba haciendo En el La cosa que estaba en el lavadero Para empezar Y Y nada O sea Se muestra como una especie de No sé qué No sé si a los platos Yo creo que era Un marco de una foto Pero no Esa foto se muestra Pero bueno Eh, bueno Y eso Continuamos Ahí estamos viendo Aquí otra vez A Gakko otra vez Con Bochi Otra vez serías Porque Bueno, sería ella Bueno, Bochi no Pero ella sí sería Otra vez No sé por qué What's happening here Como sabéis Bochi intenta hacerse amiga suya Aunque ella diga que no Ella va a intentar Bochi hacerse amiga De Gakko Cuesta lo que cueste Y nada Ya está Estuvo O sea, como dije El capítulo de semana pasada Lo me dio un poco de pena Pero a veces un poco de alegría Por lo que hacen Nako, Aro y Bochi Por Por Sotoka Que al final Oye Son amiga Aunque no le haya dicho Sotoka Eso de Si se puede ser Si podemos ser amigo Sabes Puede ser mi maestro Pero igualmente Por el resto Es muy bonito Lo que han dicho A ella Así que nada más Yo aquí lo he dejado No sé si sea Creo que es muy corto Será muy corto Pero bueno Es que Si Si me motivo mucho Con Bochi Lo hago muy corto Bueno, no O sea Si me motivo un poco más En plan Ya tuviera que hacer Un montón de cosas Hoy Me hubiese pasado Más de 10 minutos Aquí hablando De Bochi Pero sigue claro Pero bueno En fin Como tengo cosas Y ya lo he dicho En el primer vídeo Pues nada Que voy a subir Obviamente No los que No de otra cosa Así que nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!